Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Bienvenidos, amigos, una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. En este momento está con nosotros un grupo de amigos que me gustaría que se presentaran y que dijeran alguna cualidad en la cual les mantiene esperanzados. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y creo que algo que me mantiene con esperanza son las promesas que Dios nos dejó en la Biblia. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez y a mí lo que me mantiene con esperanza es la música. Mi nombre es Melisa Sarahí y algo que me mantiene con esperanza es mi familia. Muy bien, mi nombre es Jaime Alcántara. Una de las cosas que me mantiene con esperanza es la palabra de Dios y mi familia también. Muy bien, entonces para continuar con la lección le voy a pedir a Valeria si nos dirige en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te agradecemos por las bendiciones que nos has dado y ahora que vamos a entrar a un estudio profundo, te quiero pedir que te quedes con nosotros, que lo que hablemos aquí sea de provecho y que las personas en su hogar puedan disfrutarlo al igual que nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la lección de Escuela Sabática de esta semana lleva el título de Esperanza Indestructible. Cuando leí el título me llamó mucho la atención la palabra indestructible. Busqué ahí en un buscador en internet la palabra indestructible y pues es interesante que salen un montón de cosas, ¿no? Algunos aparatos que son según ellos indestructibles cosas y me hice la pregunta, ¿la esperanza será indestructible para nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a comentar en esta lección. Así que vamos a empezar en primer lugar a ver un panorama completo en lo que pasó en la historia de Abacud. Y para eso le voy a pedir a Sarai que lea Abacud 1, 1 al 4. Muy bien, dice lo siguiente. Esta es la profecía que el profeta Abacud recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Muy bien, aquí entonces podemos sacar una pregunta. ¿Qué les parece si contestamos la pregunta? ¿A qué se enfrentó Abacud? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el problema que creen? Menciona a muchos. Uno de ellos es la violencia. Había violencia, había riñas, peleas. Creo que la violencia es uno de los que había en ese momento. Otra de las situaciones que se deducen del texto es la corrupción. Sí. En donde los sistemas de justicia no son eficientes y se generan sentencias injustas y está corrompido. Otro de los problemas que sale aquí es la mentira y la ley. O sea, como menciona Aurel, era injusto. Entonces, más que nada, él estaba triste y estaba clamando a Dios por todo lo que estaba viviendo. Sí. ¿Y creen ustedes que esos problemas que existió en la época de Abacud existen ahora también con nosotros? Sí, definitivamente no. Cada situación con sus características. Pero yo creo que somos muy conscientes de los altos niveles de violencia que se viven, las nuevas formas de violencia. Lamentablemente con la tecnología y con el avance científico también aumentan las cosas negativas. Y definitivamente también el tema de la corrupción ha sido uno de los temas que a nivel internacional se han tratado de resolver y sigue siendo un desafío para todos los estados. Entonces, la situación siempre se presenta como desafiante, tanto en los tiempos de Abacud como ahora. Sí, entonces, continuando con la lección, ¿cómo anuncia Dios la destrucción de Babilonia y cómo esa destrucción nos trae esperanza? A ver, ¿qué nos dice Abacud 2, 2 y 3? Entonces, ¿qué nos enseñan estas reflexiones para nosotros? Que por más que pensemos que están aconteciendo cosas y que no vemos la mano de Dios, Dios sabe sus tiempos y sin duda alguna Él está obrando. Yo creo que también nos hace sentir esa garantía, ¿no? De que Dios al final tiene el control de todo y que por más violento, corrupto y difícil que esté la situación ahora, tenemos esa promesa de que Él va a venir y va a establecer un nuevo orden. Él va a purificar todo el mundo y pues de alguna manera nos da esperanza para saber que la segunda venida de Cristo es la solución a todo esto. Sí, exactamente. Y continuando tal vez en esa línea, para tener esperanza finalmente, aunque existan los problemas, las dificultades. ¿Qué dice Abacud 3, 16, 17, 18? ¿Cómo podemos tener esperanza? Dice, a partir del 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de siervos y me hace caminar por las alturas. Entonces, ¿qué razones nos dan esos textos para tener esperanza? Yo creo que este es un texto que refleja resiliencia, ¿no? Porque presenta un panorama muy desfavorecedor, pero al final dice que Él se alegrará y confiará, ¿no? Y creo que es un modelo, es un ejemplo que nosotros podemos seguir a pesar de las tribulaciones. Muy bien. Considero que es incluso hasta un pequeño manual, ¿no? De qué sí hacer para pasar en estos momentos difíciles. Sí. ¿Qué les parece la palabra paciencia? Es complicada. Es muy complicado tener paciencia en momentos así, pero pues al final del día debemos estar conscientes y saber que las promesas de Dios ahí están, están escritas aquí en la oración de Habacuc. Y la paciencia creo que es muy difícil tenerla nosotros solos. O sea, como seres humanos, el que nosotros mismos tengamos paciencia en esos momentos es muy complicado. Solamente con la ayuda de Dios es cuando llega esa paz y esa serenidad que nos da el, bueno, voy a esperar que las cosas puedan pasar. Sí, los textos nos hablan de no desesperarnos, ¿no? Esperar, tener paciencia, va a haber una destrucción. Es decir, el panorama está completo, no solamente mirando los problemas, sino hay que mirar más allá a la solución. Muy bien. Muchas gracias por estos comentarios. En este momento vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Si el propósito principal de Génesis 22 era parte de la revelación de Dios acerca de su plan de salvación, es importante enfatizar que el mandato divino a Abraham fue un evento profético, singular, único en la historia del mundo. Mediante esta experiencia única de Abraham, Dios ha comunicado de manera eficiente su plan para salvar a la humanidad mediante el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Por lo tanto, nadie más en la historia de la humanidad ha recibido ni recibirá jamás ese mandato de volver a sacrificar a otro ser humano. Incluso en el caso de Abraham, el sacrificio de Isaac fue reemplazado inmediatamente por un sacrificio animal. La educación de Isaac, basada en la fidelidad y la confianza en Dios y en su padre, hacen de Isaac un ejemplo perfecto para el cristiano que atraviesa crisoles. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Biblia. Ahora, tengo una pregunta. No sé si te has preguntado, le has preguntado a Dios, ¿qué es lo que quiere Dios para tu vida? Hay una historia muy conocida que es la historia de Job y la historia de Job comienza con una tragedia. La conocemos, ¿no? Saben que pierde todo, excepto su vida, su esposa e inclusive su esposa sugiere, ¿no? Bueno, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Con sus amigos también tratan de averiguar qué es lo que sucedió. Y bueno, finalmente es que Dios guarda silencio. Posteriormente, una tras otra, Dios plantea Job unas 70 preguntas asombrosas, según la Biblia, ¿no? Y hay una pregunta, ¿cuál es la respuesta final de Job? ¿Qué es lo que dice Job 42, 1 y 6? Dice así, Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin mi consentimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiendo en polvo y ceniza. ¿Qué les parece la respuesta de Job? Es una respuesta de humildad y de reconocimiento y de total sometimiento, yo percibo. O sea, al final de cuentas, en este intercambio o el diálogo que tiene Job con Dios, le resulta, o sea, se le abre el panorama y le resulta tan insignificante que la única que él dice es te reconozco cuán grande y cuán incomprensible puedes llegar a ser y yo soy nada, así que me humillo en polvo y ceniza, ¿no? Algo que me gusta mucho es que ya experimento con Dios, ya sabe cómo es trabajar con Dios, ¿no? Entonces dice, lo que dices tú me recuerda bastante este versículo y digo, wow, no, o sea, decir, Señor, es que nadie puede contra ti, o sea, tus planes se hacen, Señor, tú eres grande. Y es lo que hace, o sea, se hace pequeñito, pequeñito, porque ya sabe cómo es esa experiencia con Dios. Sí, es esa intimidad, ¿no? Que tienes con Dios. Sí, muy bien. Saben que también, por otro lado, no sé si ustedes también se han cuestionado esto, por ejemplo, cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado y pensamos a veces, la verdad es que Él no está aquí conmigo, no está a mi lado. Cuando surge un problema, ¿han llegado a pensar esta situación? Sí, es muy común pensar que Dios nos abandonó, incluso muchas veces nosotros mismos, bueno, no es el momento, está obrando, pero realmente es muy fácil convencernos de que Él no está ahí con nosotros, porque será estar haciendo las cosas bien, estar haciendo las cosas mal, estará actuando, no estará actuando. Entonces creo que ahí es donde entra la parte de la humildad, someternos y aceptar la voluntad de Dios en cualquier situación. Sí, saben que pasó algo similar a los judíos en el exilio. La presencia de Dios le parecía muy lejana. Sin embargo, Isaías asegura una liberación y es aquí donde entra la presencia siempre de nuestro Padre, ¿no? Y es que, ¿qué piensan? ¿Qué motivos de esperanza nosotros podemos identificar para los que esperan ansioso la liberación? Una liberación futura. ¿Qué motivos podemos nosotros esperar? ¿Qué dice Isaías, por ejemplo, 41.13? Lo leo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, una de las cosas que nos deberían llenar de esperanza es la certeza que Dios está con nosotros, ¿no? O sea, es muy descriptivo este texto y dice, te sostiene de la mano derecha. A lo mejor nos podemos imaginar a Dios sosteniéndonos, ¿no? O haciendo un gesto corporal de soporte. Y nos dice literalmente, no temas, yo te ayudo. Yo creo que una de las cosas que más desesperanza nos generan en este mundo es el temor. Cuando tememos por nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestro futuro. Y que alguien tan importante, que fue reconocido así como Job, como vimos, se tome la molestia de personalizar su atención y tomarnos de la mano y decirnos, no tengas miedo porque yo te voy a ayudar, definitivamente nos llena de esperanza. Creo que ver a Dios como el Dios que te da soporte y yo me quedo mucho con esto. O sea, cuando terminó de leer un día del versículo, me impactó él, no temas, yo te ayudo. O sea, que Dios te diga eso, wow, está allí, está allí realmente. Y es una esperanza que debemos de tener día con día, independientemente del tipo de crisol por el que estemos nosotros pues pasando. Sí, es que cuando estamos ocupados, quizás a veces sea difícil recordar a Dios. Sin embargo, Dios está tan cerca de nosotros y que debemos recordar que el mismo nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Bien, entonces también la lección nos habla de planes para nuestro padre y para con nosotros. En ese sentido, todos anhelamos tener esperanza. Algunos, por ejemplo, desean tener esperanza por medio de una sonrisa. Ay, deseo que me sonría. Otros por medio de la estabilidad financiera o por medio de un hogar, mantener un hogar. ¿Dónde encontramos la esperanza? Hay tres fuentes importantes que podemos encontrar. ¿Podemos mencionar alguna de ellas, las tres? Ok, me gustaría puntualizar en la primera y es que Dios dice que su pueblo, dice a su pueblo más bien que no debe perder la esperanza porque su situación no es el resultado de la casualidad ni de un mal impredecible. Y encontramos, por ejemplo, en Jeremías 29.4, que dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Está hablando de una logística planeada o advertida al menos. No significa que nosotros estemos en este universo de manera aleatoria. Tenemos un plan, tenemos un marco y estamos en el desarrollo de ese marco histórico. Entonces, saber eso, que no estamos al azar, que no fuimos creados al azar o por accidente y que tenemos un fin predestinado, es una fuente de esperanza. Muchas gracias, Uriel, por esa primera fuente de información. Vamos a pasar a la segunda. En segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Y la cita de esta fuente es Jeremías 29.7. Los invito a que lean conmigo. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pues aquí la palabra es paz. ¿Cómo es que Dios nos dice que no debemos perder la esperanza a lo largo de las situaciones? Muy bien. ¿Y la tercera? Bueno, el tercero lo encontramos en Jeremías 29.10. Así dice el Señor, cuando Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. En estos versículos, Dios nos dice que no perdamos las esperanzas porque él sabe en qué momento va a ponerle fin a las aflicciones. Muy bien. Muchas gracias, amigos. En este momento vamos a escuchar a nuestro experto con la siguiente pregunta. ¿Qué imagen de Dios se presenta en Hebreos 12.5 al 13? Para poder entender cuál es la imagen que se nos presenta, debemos tener en cuenta el contexto del texto en cuestión. En el capítulo número 11, el Señor nos presenta a través de Pablo esta hermosa galería de hombres de fe. Inmediatamente después nos presenta que la fórmula para ser como ellos, para poder seguir su ejemplo, que son nuestros testigos, según lo menciona en el versículo número 1, el capítulo 12, nos dice que tenemos que ver a Cristo. En este mundo de pecado, nosotros entendemos la disciplina como el regaño, como el castigo, pero cuando nosotros unimos todas las piezas de este hermoso rompecabezas, nos damos cuenta de que es un Padre amoroso, que está dispuesto a intervenir y en algunos casos permitir el dolor y el sufrimiento con tal de que nosotros podamos enmendar nuestro caminar y poder acceder a las bendiciones que Él tiene para Él. Entonces no tenemos a un Dios tirano, no tenemos a alguien que nos quiere lastimar, sino a alguien que nos ama profundamente y que hará todo lo que esté a su alcance para que nosotros, ya sea a través de la bendición o de la privación de la bendición, podamos encontrar la bendición mayor que es vivir con Él por la eternidad. Así que esta perspectiva nos permite ver a alguien que usará todo lo que está a su alcance por amor de nosotros para permitirnos acceder a la bendición mayor que es vivir por Él por la eternidad y no volver a sufrir muerte, dolor ni ninguna cosa negativa. Esa sería la imagen que nos presenta este texto acerca de quién es Dios. Muchas gracias al experto por compartirnos esta perspectiva que nos ayuda a entender la imagen de Dios. Bien, siguiendo con la lección y con la imagen de Dios, en hebreo nos trae una palabra que es la disciplina. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan haber recibido una disciplina de sus padres? ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendieron? ¿Las recuerda? ¿Les ayudó? Sí, yo recientemente tuve una pequeña disciplina, por así decirlo con esa paz. Fue una conversación de algo que yo no había hecho correcto y me ayuda porque creo que a pesar de que no afecte a otras personas, esa acción a lo mejor me afecta a mí misma. Entonces creo que es un buen momento de reflexionar en cómo mejorar como persona. Entonces, fue una disciplina verbal, pero pues que me ayuda a la larga como persona. Muy bien. Yo creo que más que nada lo que respalda la disciplina es el amor. Entonces cuando nos disciplinan o nos llaman la atención, lejos de ver el enojo, la frustración, lo que sea, hay que entender que es por amor. Muy bien. Sí, de acuerdo. Yo también, pues de más joven recibí regaños, prohibiciones, no vas a salir, este sistema de privilegios que con tu conducta se ganan o se pierden. Pero definitivamente la lección detrás es el amor que los padres tienen para formarnos. Así es. Sí, efectivamente. Saben que la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe, que Pablo describe también en Hebreos 11. Y entonces en Hebreos 12, del 1 al 13, hay tres opciones en las cuales podemos entender la disciplina como una fuente, como una respuesta y como un objetivo. ¿Podemos comentar cada uno de estos? Claro, creo que para empezar es saber cuál es la fuente de la disciplina y la podemos encontrar en Hebreos 12, 2, que dice fijemos la mirada en Jesús. Él va a ser como nuestro ejemplo de la fuente de disciplina, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Incluso lo dice ahí, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando y la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nos dice qué fue lo que sufrió gracias a la disciplina, pero la recompensa que él tuvo. Entonces, el origen de la disciplina inicia con Dios mismo. Muy bien, muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La encuentro en Hebreos 12, 7. Yo creo que nuestra respuesta debe ser de humildad, de aceptar la disciplina que Dios nos da, que Dios nos está, que al final de cuentas es por amor. El que ama disciplina, porque nos quiere, nos quiere ver contentos, nos quiere ver alegres y más que nada, pues que estemos con él en la presencia. Muy bien. Y sobre el objetivo de la disciplina, en el 12, 10, perdón, en el 12, 11, dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, creo que el objetivo será hacernos justos, ¿no? Hacernos correctos, porque ese es el carácter de Dios que debemos reflejar y lo que nos haría salvos, ¿no? Muy bien. Saben que yo encontré, leyendo a un escritor a Elena G. de Juay, menciona algunas frases interesantes que quiero compartírselas. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para su éxito. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echaría piedras inútiles en su hornillo, lo que él refina es mineral precioso. Qué bonito, ¿no? Esas palabras que nos da esta escritora. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta lección? ¿Podemos ir concluyendo? ¿Con qué nos vamos? Pues, la palabra principal es disciplina, creo yo. Como menciona la hermana Elena G. de Juay, al niño lo primero que hay que enseñarle es disciplina para que se pueda gobernar solo. Entonces, yo creo que, acompañados del Espíritu Santo, acompañado de las personas que queremos, acompañado de todo, creo que la disciplina es un factor importante para que nosotros podamos tener una buena comunicación y una buena relación con Dios. Muy bien. En el marco del crecimiento espiritual como cristianos, creo que la disciplina juega un papel fundamental. Y creo que también es importante conocer de qué se trata ser disciplinados por Dios, sus motivos, su objetivo, y pues ser partícipes de las bendiciones que ser disciplinado nos traen. Y también considero que es importante recalcar el carácter de Dios, ¿no? Que es un ejemplo para nosotros, para saber cómo afrontar las dificultades. Y pues la disciplina es parte de ese momento de afrontar. Creo que son cosas que van de la mano, tener en cuenta el carácter de Dios, por qué hacer las cosas, y tener la mejor disposición de aprender. Sí, definitivamente. Hay que ir ante Dios, humillarnos, ir a su palabra, ver en qué sentido. Examíname, oh Dios, dice. Y mírame si voy por el buen camino. Entonces, nosotros también hay que ir ante Dios, orar y analizarnos si vamos bien. Y en ese sentido, pues Dios desea darnos los mejores planes para nuestro bien. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes también que nos están mirando. Que Dios les bendiga en cada una de sus actividades, y nos vemos en una próxima sesión. Gracias.